mis amigos estoy en esta tienda michael ya ellos verdad tienen acá todo lo que es de el fall pero también ya sacaron todo lo que es de halloween casi todas las tiendas tienen combinado verdad halloween también todo lo que es de navidad y 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 espero mis amigos que les guste este vídeo combinado de otoño a halloween y navidad verdad que ahora la mayoría de la tienda pues así lo tienen todo está afuera que me regalen sus likes comentarios y que compartan mi vídeo que eso me ayuda muchísimo a mí hasta la próxima mis amigos y 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